¡Suscríbete al canal! Y tengo al invitado, panelista que trajeron, el profesor Carlos Ernesto Galvis Forero, es el área de las ciencias sociales y es magíster en escritura creativa. Bienvenidos. Gracias, Sandra, por la invitación. En este momento los foros ya están iniciando, ya se presentaron las conferencias, los estudiantes están muy animados debatiendo sobre los diferentes temas del foro, que como lo habíamos comentado en entrevistas anteriores, que es sobre estética, epistemología, filosofía del lenguaje, filosofía política, metafísica, que contribuirán de algún modo al desarrollo del pensamiento filosófico entre los estudiantes del colegio. Gracias, profesor Gerardo. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Usted ya arrancaron, porque ya, como dijo el profesor, arrancaron los foros, pero como tal usted ya dio a conocer todo de una conferencia. Contémosle cómo ha acontecido en el día de hoy. Bueno, la verdad es que ha sido una experiencia muy maravillosa en muchos sentidos, pero especialmente en la recepción de los estudiantes, en la curiosidad que tienen, en los expectantes que están frente al evento, en toda esa capacidad de crear y compartir sus propias ponencias. La verdad es que es un evento que invita a la reflexión, que invita a hacer una pausa para pensar y me parece maravilloso. Estoy muy agradecido con la institución, con los profesores que me invitaron y pues contigo también, Sandra, por la difusión del evento. Profesor Carlos Ernesto Galvis, ¿qué es lo más importante de destacar en estas temáticas? Porque en total son siete, ¿no? Siete los foros y se manejan temas desde estética, todo el tema, belleza. Estética, que tiene que ver con la reflexión filosófica sobre la obra de arte, la metafísica, que tiene que ver con los principios y la estructura de la realidad, filosofía política, filosofía lenguaje, metafísica, epistemología, que tiene que ver con todas las áreas en relación al conocimiento y es muy importante para los estudiantes comenzar a interiorizar esos temas para su formación académica y más adelante su formación profesional. Uy, buena palabra, profesor Gerardo, ahora sí, profesor Carlos. Carlos, implíenos esto, porque ya nos lo acaba de decir, son las diferentes temáticas, son siete foros. Yo creo que lo más importante en el evento como tal y en los siete foros es el desarrollo del pensamiento filosófico. Es que los estudiantes estén tomando la oportunidad de hacerse preguntas frente al mundo, de cuestionarse la realidad y de compartir esos cuestionamientos con los demás. Ahí parte la importancia del evento y creo que además es un potencial gigante para que se siga haciendo y para que se desarrolle también en el municipio. Tenemos que aprender a preguntarnos y a cuestionarnos más el mundo, porque vivimos en un mundo acelerado, en un mundo que nos invita a repetir o reproducir discursos y cuando nos sentamos a cuestionarnos el mundo estamos generando pensamiento y estamos compartiéndolo con los demás. Eso es maravilloso potencial importante. Ya sigue mañana. ¿Qué se espera mañana? La idea es que los estudiantes sigan desarrollando sus ponencias, sigan cuestionando, sigan preguntándose y debatiendo entre ellos mismos y sigan demostrando la capacidad que tienen para no solo desarrollar pensamiento filosófico, que es lo que acabo de decir, sino también compartirlo con los demás, saber escuchar y saber entonces entender que hay múltiples perspectivas a la hora de entender el mundo y la realidad. ¿Con qué mensaje, con qué pensamiento nos dejaría usted, profesor, para toda la ciudadanía? Porque yo sé que en materia filosófica siempre hay una frase que consolida todo. ¿Cuál es la suya? Bueno, yo diría dos frases. Ya se va con dos. Yo le pedí una y él dice que dos. Me voy con dos, te doy la ñapa. Con ñapa y todo, ¿sí ven? Por un lado, se lo decía a los estudiantes en la conferencia, lo que no se nombra no existe. Entonces, es importante también entender que el lenguaje es también la manera en que construimos el mundo. Tú lo sabes porque eres periodista, estás en un medio de difusión y sabemos que lo que no se menciona no existe. Entonces, es importante que nos tomemos la pausa para pensar y para nombrar el mundo que queremos construir. Y lo segundo, no dejar de preguntarnos. Vivir el mundo cuestionando el mundo, porque cuando nosotros nos cuestionamos lo que está sucediendo alrededor, estamos también permitiendo construir una nueva realidad. Y no hay nada más revolucionario y necesario en este mundo que construir unas nuevas posibilidades para todos. Es decir, construir una nueva realidad. Exacto, sí, es necesario. Es necesario no solo porque estamos viviendo en una sociedad acelerada, que no se toma pausas para pensar, que no se toma pausas para mirar al otro y entender la diversidad del mundo, sino también porque necesitamos que en el mundo quepamos todos. Y en eso que estoy diciendo es que toda la diversidad sea aceptada, sea respetada y que por lo tanto podamos construir un pensamiento filosófico diverso, respetuoso y que nos ayude a generar nuevas realidades. Muchas gracias por esas palabras. ¿Y cómo cerramos, profesor Gerardo, la entrevista? A ver, ¿usted qué pensamiento nos deja o qué frase? Listo. Yo pienso que en la filosofía hay dos momentos fundamentales. Una que es de interpretar y la otra que es la más importante y que está llamada a transformar. Como acá lo comentaba el colega, hay que transformar las sociedades a partir del pensamiento crítico, a través de la filosofía, a través de una actitud intempestiva que permita fortalecer y reconocernos a todos como parte de una misma humanidad. ¿Y su frase? Mi frase es, pues siempre la voy a mencionar, todas las ideas que pensamos sobre algo existen, sea que estén presentes o no en la realidad. Muchísimas gracias. Ustedes de verdad nos han dejado mucha sabiduría hoy. A ti gracias por difundir estos espacios que son tan necesarios en la sociedad. Gracias por hacer posible que las personas que están cada una en sus cotidianidades sepan que están sucediendo cosas en onda. Y gracias también por la invitación de nuevo a la institución y a los profes. No, a ti gracias, Sandra, por darnos la oportunidad de dar conocer este importante evento que sé que a futuro va a trascender. Gracias. Gracias. Gracias.